En línea, África. Pues chicos en línea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que nuevamente se toman el tiempo y van a ver que vale muchísimo la pena. Y el día de hoy, a diferencia de otros días que tenemos a científicos que están haciendo investigación en el laboratorio, también tenemos científicos que hacen trabajos en una empresa. Y entonces, pues un ejemplo de esto es Roberto. Él les va a platicar primero un poco sobre él, porque creo que es importante para ustedes saber cómo una persona llega a ser un científico de mesa de laboratorio o de una empresa, ¿no? Cómo llegó a este lugar, ¿no? Y seguramente también les va a interesar muchísimo el trabajo que está desarrollando dentro de una empresa que también tiene un chorro de nombres, entonces ya les explicará por qué. Pero, como siempre son bien modestos y no dicen, pues yo creo que es la empresa mexicana de biotecnología más exitosa de los últimos tiempos. Es realmente muy impresionante lo que han logrado. Pero son bien modestos, no se los va a decir, pero así es. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Quería empezar agradeciendo a este taller de Ciencia Viva y bueno, ya son varios años, incluso que también nos han invitado. Entonces agradecer a la doctora Gabriela Olmedo, a África Islas también, por invitarnos a través de ITRASIG, que es un instituto que luego presentaremos. Entonces también, pues, agradecer a él y Reina, que es la que, pues, ha organizado el que pudiéramos estar aquí hoy. Entonces, por empezar por algún sitio, bueno, no sé ustedes, pero yo cada vez que, pues, era estudiante y aunque ya no fuera estudiante, tenía una plática, una clase, después de comer, a una hora así, en una silla cómoda, pues como que lo primero que hay que vencer es el sueño. Entonces, vamos a intentar no dormirnos y la principal responsabilidad es mía para no aburrirlas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver. A mí me dijeron que esto era una plática sobre bioemprendimiento. Entonces, lo primero que quisiera saber es, ¿ustedes qué entienden por bioemprendimiento? Porque, a ver si yo voy a contar algo que no tiene nada que ver, probablemente, pero, ¿qué entienden por bioemprendimiento? ¿Alguien? Desarrollar estrategias comerciales con biología aplicada. ¿Alguna otra? Está muy bien. Desarrollar productos de origen biológico. ¿Una más? Bueno, yo he estado viendo a ver que había por ahí o qué se decía por ahí, que era bioemprendimiento, y una de las más sencillas y que a mí me ha parecido razonable, es que, me voy a quitar esto, ¿les parece? Están todos con cubrebocas, así también, me ven la cara y si me ven la calle me reconocen. Yo ya no veo tan bien, entonces igual no lo reconozco a ustedes, pero por lo menos me reconocen a mí. Bueno, pues, en cuanto a definición de bioemprendimiento, pues, es la creación de una empresa combinando lo que es las técnicas científicas con las técnicas de negocio. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, la idea sería que ustedes oyeran hablar de emprendimiento, de cómo bioemprender o de cómo hacer un emprendimiento dentro del ramo biológico. Bueno, pues, para eso, malas noticias, esa fue una charla que dio Octavio García, que es el fundador de todo esto y que la dio hace unos días. Lo siento. Entonces, ¿qué es lo que voy a presentar hoy? Bueno, voy a presentar lo que sería el ejemplo de bioemprendimiento de una empresa que hace bioemprendimiento y de las personas que estamos implicadas con ese proyecto. ¿De acuerdo? Sería mucho más interesante, y no escuché la plática de Octavio, pero seguro que lo fue, pues, escuchar de primera mano a alguien que genera esto, ¿no? Cómo tiene las ideas y cómo las genera. Yo solo voy a hacer un pequeño repaso de su... No de su bibliografía, de su biografía, perdón, pero más o menos de cómo llegó a esto. Y lo primero, pues, es preguntarnos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos... Bueno, para una empresa importante, como hemos dicho, pues, tenemos la parte tecnológica o de conocimiento científico, tenemos la parte de negocio y tenemos la parte de marketing también, ¿no? De darse a conocer. ¿Cuántos de ustedes habían oído hablar de nosotros? ¿No? Ah, bien, por ahí, bien, 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 levanta la mano. Ok, ok. Igual más con cosas que hablemos, igual si les suena, igual no las asocian con nosotros, pero igual sí que las habían escuchado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero, nosotros somos... Somos Grupo T. Un Grupo T. Hablan con marketing de los nombres, por favor, no conmigo. Pues, un grupo así de personas, de científicos, pero también de licenciados, de economía, de marketing y demás, que nos unimos para, pues, generar esta, pues, esta idea, ¿no? O desarrollar toda esta idea. Entonces, Grupo T. está formado principalmente por dos empresas, dos empresas que serían T4 Oligo y Jeans to Life. T4 Oligo, bueno, igual los han oído también como Oligo T4 o Oligo 4... No, nos cambian el nombre en cada rato, pero bueno, el nombre oficial es T4 Oligo. ¿De acuerdo? Y, bueno, todo eso, todo ese conocimiento, todo el desarrollo que hemos hecho, pues, también lo hemos querido acercar más a la sociedad mediante, pues, este instituto que les presentamos. A ver, no voy a darle lo que no es. Que es Citrasir, ¿no? Y que, digamos, la plática de hoy, pues, también va orientada a lo que es Citrasir. Muy bien. Entonces, lo primero, pues, vamos a ver cuál es el origen, ¿no?, de este bioemprendimiento. A ver, ¿quiere...? No, allí, claro. Bueno, pues, el origen está en esta... Nos obliga a poner esta foto en todas las pláticas, lo siento, no hay más remedio. En esta persona, este es Octavio García. Es el director científico, es el fundador de nuestras empresas. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo llegó Grupo T? Bueno, pues, Octavio, su biografía es muy interesante, si tiene una oportunidad. No sé si contó algo en la plática pasada, pero, bueno, dentro de todas sus vivencias científicas, él estaba en la academia. De hecho, en el año 2009, no sé si recuerdan, hubo una pandemia, ¿verdad? Ya tuvimos una pandemia, desgraciadamente, que era la de gripe, de gripe A. Ok. Bueno, pues, Octavio formaba parte de un comité de asesoría para el, bueno, lo que es el diagnóstico y el seguimiento de esta epidemia, ¿no?, de referencia, un grupo de referencia para tratar esa referencia. Entonces, ahí él se topó con ciertas dificultades al principio. Porque la PCR en tiempo real son todos licenciados en biología, biotecnología o así. Bueno, y probablemente a lo mejor no los que nos escuchan, pero, bueno, hoy en día con esto del COVID estamos más familiarizados con lo que es la técnica de PCR, ¿verdad? Una técnica de diagnóstico de amplificación de una secuencia específica que nos permite diagnosticar la presencia, en este caso, de un virus, ¿vale? Pues es un poco lo mismo. Bueno, pues, para hacer esa prueba, esa prueba de diagnóstico, en el año 2009, pues, todavía no estaba tan desarrollada como está ahora, pues, el grupo este de referencia en el que formaba parte Octavio, pues, se encontró con un problema. Bueno, y es que, pues, hacía falta una serie de insumos, de reactivos, para hacer esa prueba, que, pues, que tardaban en llegar, que eran caros, que había que exportarlos y que no siempre estaban, pues, a la mano para poder trabajar rápido. Eso le llevó a él a pensar, bueno, pero ¿por qué tenemos que depender de esos insumos que están fuera? ¿Por qué no podemos producir, aquí en México, podemos producir nuestros propios insumos, nuestras propias pruebas, para no tener que depender del exterior, y aprovechar las ideas, el conocimiento, que sí que hay, pero que faltan medios. Entonces, a mí me gustaría que lo que hubiera es, que pudiera tener materia prima para trabajar, para poder hacer cosas, ¿de acuerdo? Entonces, pues, con esa idea que él llevaba, pues, lo que decide es una característica del bioemprendimiento, bueno, pues, arriesgar, apostar, deja su trabajo en la academia, y, pues, decide, pues, formar una empresa, fundar una empresa. ¿Y una empresa de qué? Bueno, pues, para fabricar algunos de estos insumos que puedan permitir que el trabajo científico en México pueda ser más rápido y más barato, que es otra de las características que a lo mejor necesitamos para poder competir con otros países u otro nivel de desarrollo de científicos, ¿de acuerdo? Entonces, empieza por algo que, en principio, nuestro entorno pensó que ni siquiera era muy glamuroso, que son los oligonucleótidos. ¿Saben lo que es? Los oligos son, ¿ok? Unas pequeñas secuencias que se necesitan como insumos, como reactivos, para estas pruebas de diagnóstico por PCR. Entonces, pues, empieza ahí la andadura. ¿Y cómo continúa? A ver. Pues, fue en el año 2011, dos años después de esta pandemia, que funda, pues, esta empresa, a la que llama T4 Oligo, para producir oligos. ¿De acuerdo? ¿Dónde la funda? La funda aquí en Irapuato. ¿El por qué? Pues, se lo tienen que preguntar a él. También tenía un historial de relación con esta ciudad, con este centro, precisamente, donde él estuvo trabajando. Y, pues, bueno, decide que aquí puede ser un buen lugar para poder fundar esta empresa y fabricar oligos y venderlos, etcétera, etcétera. Los comienzos nunca son fáciles. Esa es otra historia que también, si no la contó él el otro día y la pueden buscar en redes, pues, puede mirar. Solo él, su familia y los pocos del equipo que todavía están aquí, pues, podrá contarles, pues, todas las peripecias, circunstancias que rodean el hecho de poder hacer crecer una empresa. ¿De acuerdo? Pero, bueno, ¿qué ocurre? Pues, que la empresa va avanzando, va produciendo esos oligos, todo lo relacionado con ADN sintéticos se van sumando nuevos productos. Y, lo que ocurre es que hay algunos usuarios, nosotros no los llamamos clientes, a la gente que utiliza nuestros productos llamamos usuarios, usuarios nuestros productos. Pues, hay usuarios que empiezan a preguntar, oye, es que, mira, no sé, tengo este gen, esta diana molecular, pero no sé muy bien cómo tengo que diseñarlo. Oye, ¿vosotros me podéis ayudar? Ah, pues, sí, claro, tal. Y, es que, muy bien, no sé estandarizar, ¿cómo tendría que estandarizar la prueba para que me diera mejores resultados, de forma más eficiente, etcétera? Entonces, a raíz de esa experiencia, ¿ok?, y de esa necesidad de mercado que se estaba creando, entonces, se genera una nueva empresa, que es Gens2Life. Gens2Life aparece en el año 2013 para ofrecer soluciones de diagnóstico. No solo estos insumos, estos oligos, sino que lo que va a ofrecer es, bueno, vamos a aportar un poco más. Si tú necesitas diagnosticar o detectar algo por métodos moleculares, nosotros te vamos a poder ofrecer algo. Y seguimos avanzando. En el año 2018, pues, se hace una apuesta por todo lo que es el departamento de IMAX de Masí. ¿De acuerdo? Ahí entro yo en la empresa, para que sepan. ¿De acuerdo? Y, bueno, también vemos que hay muchos proyectos que no forman parte de la cartera, por decirlo así, ya de lo que está establecido, sino que son cosas que tenemos que explorar con colaboraciones, a cuenta propia, y entonces que esas las podría asumir una tercera empresa, que sería T4 NanoDX. La cuestión es que esa empresa ya no existe, como tal. O sea, se transfirió el nombre, no sé si aprendió, todo lo que es el conocimiento científico se transfirió, y se acabó transfiriendo a las otras dos empresas, porque vimos que, bueno, si se apuesta, se apuesta. Entonces, ese riesgo también lo asume la propia empresa. Es otra característica del emprendimiento. Vas explorando y no todo llega a... Ah, todo es maravilloso y todo es estupendo. Tienes también por el camino, vas redefiniendo qué es lo que necesitas y por dónde puedes ir. Entonces, de esta manera, T4 NanoDX, perdón, cumplió su función y ya tuvo que desaparecer. Pero el departamento de I más D, de I más D más I, tanto en T4 LIO como GISTLIF, siguió trabajando. Y, pues, estábamos trabajando con mucha ilusión, como mucha gente, y nos cayó una pandemia. Bueno, y fíjate tú qué cosas. Una empresa o una idea empresarial que surge de una pandemia y de una emergencia sanitaria, de pronto, y que se crea para, no sé, poder responder, ¿no?, en caso necesario, de pronto se encuentra con que es que tenemos una pandemia y una emergencia sanitaria. Y, pues, para eso nos crearon, ¿no?, por decirlo así, los que estamos allí. Y tanto es así que realmente, en ese momento igual, pues, no se acuerda muy bien de la situación, pero aquello fue casi, casi podemos decir que un caos a nivel mundial. No había pruebas, no había sistemas de diagnóstico o, pues, no estaban, no existía una distribución para poder abastecer todo lo que es el mundo, ¿no?, o todos los distintos países. Bueno, y tanto es así que nosotros nos pusimos a trabajar y durante los, yo creo que los dos primeros meses fuimos la única empresa en México que pudo surtir de insumos para poder hacer pruebas de diagnóstico. Entonces, casi, casi, puedo decir que durante casi los dos primeros meses todas las pruebas de diagnóstico que se realizaron aquí en laboratorios de gobierno o privados, de alguna manera se usaron insumos que nosotros habíamos desarrollado. ¿De acuerdo? Entonces, fue un momento delicado, una prueba de, bueno, vamos a ver, para esto estamos, a ver si respondemos. Y ahí estuvimos. ¿De acuerdo? Y por otro lado, bueno, se hicieron más pruebas de las que luego hablaremos. Y finalmente, fruto de lo que es, pues, la colaboración que surgió y de la que luego hablaremos, vinculaciones que hicimos con universidad, con centros públicos, con laboratorios privados, vimos que lo que es la necesidad de trasladar el conocimiento científico, las técnicas que ya estaban desarrolladas a lo que es la sociedad, a que repercutiera directamente en la sociedad, pues, ameritaba o necesitaba de, bueno, algún elemento que pudiera integrar eso, que pudiera facilitar. Entonces, ahí es donde ha surgido este instituto de investigación que se llama ITRASIG, Instituto Translacional de Singularidad Genómica. ¡Arquete! No me pregunto. No, bueno, también hablaremos de él. ¿De acuerdo? Entonces, un poco este es el panorama que tenemos de lo que sería Grupo T y toda la parte de emprendimiento relacionado con Grupo T. Entonces, vamos a avanzar un poquito. A ver. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vale? T4 Oligo es la única empresa, la única productora en México de oligonucleotidos, ácidos nucleicos, ondas, genes sintéticos, controles, vamos, todo lo relacionado con la síntesis de ácidos nucleicos. Estas empresas venden, pero fabrican en otro sitio. ¿De acuerdo? Entonces, somos la única empresa productora aquí en México. Por supuesto, pues, vendemos a todo México, pero también a Latinoamérica e incluso a Sudeste Asiático. Si me preguntan por qué estamos en Sudeste Asiático, también tienen que preguntarle a Octavio. Pero el caso es que así es. ¿De acuerdo? Entonces, T4 Oligo, pues, fue la primera empresa, como ya les he comentado, pues, se tuvo que enfrentar, pues, a sus problemas, pero el hecho es que apostó también, finalmente, por la calidad. lo que teníamos que hacer es tener estándares que fueran tan buenos o mejores que lo que ya estaba. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros trabajamos bajo estándares de calidad, certificados ISO, etcétera, etcétera, internacionales. Eso es lo que nos permite exportar, evidentemente. No es una cuestión de, ah, me hago esto y lo vendo aquí entre los que conozco, mis amigos. No. Son estándares para poder exportar y trabajar a nivel internacional. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ofrecemos? Productos. Bueno, pues, estos son algunos de los que hay. No sé, algunos los conocerán, otros no. Por supuesto, pues, oligos, ¿no? Que es lo primero con lo que empezamos. Pero todo lo relacionado con síntesis de ácidos nucleicos, de RNA, de oligos, modificaciones para distintas técnicas, marcaje con biotina, fosfoliación de extremos, bueno, da igual. Distintas cosas que podemos hacer dentro de la síntesis de ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Y eso es, eso es lo que, lo que tenemos, ¿no? Como les comentaba antes, lo de T4 oligo, pues, hay una oportunidad de marketing, de verdad, Todavía hoy me he encontrado un artículo que ponía tal, oligo, oligo, oligo T4, ¿no? Oligo de oligo T4. Y bueno, está bien. Tanto es así que al final, pues, si no puedes con ellos, únete a ellos. Así que tenemos registradas también las marcas de oligo T4. En Twitter, creo que es precisamente arroba oligo T4 en vez de arroba T4 oligo, pues, bueno, está, hay que ser así. Pero bueno, el caso es que ahí estamos. ¿Bien? ¿Qué más podemos comentar? Genes2Life, como les comentaba al principio de la plática, pues, Genes2Life surge, pues, dando respuesta a una necesidad de usuarios que teníamos de, oye, ayúdanos a ofrecer un diagnóstico, no solo medernos oligos, sino como los uso, en qué condiciones, etc. Entonces, Genes2Life lo que hace es ofrecer, desarrollar y manufacturar soluciones de diagnóstico. Por ejemplo, kit de diagnóstico. ¿Saben lo que es un kit de diagnóstico? ¿Sí, no? Pues sería, ¿sí? Pues como un conjunto de esos insumos de los que hablábamos, ¿no? Necesitamos oligos, enzimas, BNTPs y distintas cosas que nosotros reunimos, premezclamos o mezclamos según como corresponda y estandarizamos su uso, en qué condiciones, en qué cantidades para ofrecer un diagnóstico preciso, sensible, con, bueno, todas las características que se necesitan de este diagnóstico de algo, ¿no? Entonces, eso es lo que ofrece o lo que trata de ofrecer o lo que ofrece Genes2Life. Hablamos de insumos, por supuesto, pues ofrecíamos solo hígos, ya lo teníamos resuelto, ¿verdad? Lo teníamos con T4-ligo. ¿Qué otras cosas necesitamos? Pues necesitamos enzimas, por ejemplo, ¿no? Una enzima que pueda desarrollar esa reacción. Entonces, tenemos enzimas, StarCube, por ejemplo, que es una enzima que tiene actividad retrotranscriptasa, o sea, todo lo que es RNA que hay que convertir primero en CDNA para poder luego amplificar por la PCR, pues podemos usar StarCube. Tenemos Agrotac, Agrotac que es una enzima polimerasa especialmente desarrollada para poder trabajar en presencia de inhibidores, por ejemplo, de producto de extracción de ácidos nucleicos de plantas, de suelo, de cosas, digamos, que son más dificultosas, ¿no? De trabajar con ellas. Entonces, pues es algo con lo que trabajamos y desarrollamos. Por supuesto, kits de diagnóstico molecular, luego hablaré de ellos también. Equipos de diagnóstico, ese es otro paso más, también para que vean un poco por qué surge el hacer ciertas cosas. Surge de una necesidad, a lo mejor, de mercado o de usuario. Gente que nos decía, está muy bien, yo te puedo comprar el kit, me interesa mucho, me vendía muy bien, pero ¿sabes qué? No tengo equipo. O mira, ves que el equipo lo compartimos entre ocho, pues sale muy caro, el equipo no me llega la ayuda para poder comprar un termociclador, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí es donde surge la idea de, bueno, pues vamos a intentar ofrecer una solución. Esa es nuestra misión, ofrecer una solución. Entonces, para ello, pues vamos a intentar ofrecer equipos de diagnóstico, por supuesto que sean compatibles con nuestros productos, pero no solo, también con productos de la competencia, evidentemente, que permitan validar estas pruebas de diagnóstico. ahí junto con el departamento de ingeniería y toda la parte de I más D, desarrollamos equipos que pudieran ser utilizados y vendemos equipos que puedan ser utilizados. Entonces, hemos empezado con los oligos, luego hemos pasado a los kits y ya estamos, ¿verdad?, con los equipos de diagnóstico. y todavía hay un paso más. Muy bien, yo, yo, está bien, ya tengo el recurso, ya tengo el recurso para comparte los kits, para un equipo, o he conseguido un equipo, o me prestan un equipo, pero es que no tengo espacio, es que el laboratorio, no tengo laboratorio donde hacerlo, o todavía no tengo el equipamiento. Si pudiera tener algo, pero claro, barato. Bueno, ahí es donde surge la idea también de ofrecer la posibilidad de crear un laboratorio a medida con lo mínimo imprescindible o lo mínimo viable, marketing, piensen, piensen, pues un laboratorio mínimo viable para ofrecer servicios de diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces surge pues toda esta línea que es de montar laboratorios también a necesidad, ofreciendo equipos, no grandes equipos súper costosos, sino equipos que se adecúen a lo que necesitas. ¿De acuerdo? Y con los equipos y técnicas que tú vayas a utilizar. Entonces, ahí surge el laboratorio mínimo viable. Entonces son laboratorios llave en mano que nosotros podemos ofrecer. ¿De acuerdo? Puede ser para investigación, pero también para educación o para diagnóstico. Nosotros tenemos el laboratorio mínimo viable aquí en Agrobiotech también hablaremos de él. Y Apolo, Apolo lo dejamos aparte porque también voy a hablar de forma particular. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Y todo esto aplicado a qué áreas? ¿No? Bueno, pues yo soy del área de agrodiagnóstico, no me he presentado, perdón, hago un paréntesis, mi nombre es Roberto Mondejas, soy ingeniero agrónomo, o sea, no soy, ¿vale? No soy ni epidemiólogo ni nada, aunque vaya a hablar mucho de esas cosas y tengo un doctorado de biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia, ¿de acuerdo? En España, yo vine en el año 2000, entonces de aquí. Bueno, entonces, ¿qué áreas? Pues salud humana, food safety o seguridad agroalimentaria, agropecuario, etcétera, para todo, todo lo que está relacionado con ácidos núcleos, ¿vale? Ese es el resumen. ¿Bien? Ok. Bueno, habíamos hablado que pues cayó la emergencia sanitaria. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues surtimos de insumos, pero también dentro de Gens2Life lo que ofrecemos son kits, kits de diagnóstico. Muchos laboratorios, sobre todo privados, pues no están tanto por la labor de ah, pues cojo, hago investigación y pido unos oligos y lo tal, los mezcló, hago mi plan, sino que necesitan soluciones rápidas de diagnóstico que pueden ser estos kits. Entonces ofrecimos distintos kits. Estos kits que ven aquí, WOP, TheCop, TheCop19, bueno, son kits que sometimos a la evaluación de INDRE. Saben que INDRE es la que hace la evaluación de las soluciones de diagnóstico aquí en México. Entonces, recibieron la aprobación, la evaluación y la aprobación de INDRE para poder utilizarlo y comercializarlo para su uso de diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es... Luego lo que pasa es que también estuvimos en contacto con, pues como comentaba, con otras entidades. En este caso fue con la Universidad de Guadalajara. Y también platicando, oye, mira tal, quiero hacer esto, qué kits podría, cómo podríamos, quiero diagnosticar aquí a este grupo de gente, y demás. y a raíz de ahí surgieron ideas de desarrollar otros kits pues con ciertas, que cubrían ciertas necesidades. Y esos kits pues también los hacemos con una vinculación y en colaboración también con una entidad en entidad pública, como fue la Universidad de Guadalajara. Entonces, así surge COVID-19 suplex y COVID-flu. ¿Qué es COVID-flu? Bueno, pues lo mismo, es un desarrollo pero que surge de una necesidad y entonces como empresa tú necesitas ver si, oye, respondo a una necesidad que existe social realmente y es los síntomas de influenza, que la influenza todavía estaba, y de COVID pues son prácticamente son indistinguibles. Entonces, ¿cómo se, y a nivel clínico y a nivel pues médico, cómo distingo porque es distinto a lo que tengo que hacer, lo que tengo que tratar, cómo distingo si es influenza o si es COVID? Bueno, pues entonces existían kits por separado, pero entonces lo que hicimos es ofrecer este kit que se llama COVID-flu que lo que hace es poder discriminar, detectar entre influenza A, ¿saben? Pandémica, influenza B, humana y COVID, SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este kit fue uno de los más exitosos digamos, y de ventas que hemos tenido hasta ahora, COVID-flu. Volviendo a marketing ahora que no nos graban y no se oye nadie, una cuestión importante por el tema de los nombres, esto que no salga de aquí, ¿eh? En una ocasión nos llamó un usuario pues para platicar sobre el desempeño de nuestro kit, ¿qué? COVID-flu, mira, pasa esto, pasa lo otro, para quejarse, ¿sabes? Básicamente. Después de estar como media hora hablando y viendo, ah, pues qué podía ser, tal y cual, a ver, enséñame por favor la caja para ver el lote, ¿no es problema? Pues a ver qué es. Entonces, nos sacan la caja y resulta que no era nuestro kit. Era un kit que se parece mucho de nombre, básicamente cambiando de orden unas letras, pero, pues no era. Ok, entonces, dentro de lo que es la estrategia comercial, ¿verdad? Hemos hablado al principio de técnica, de negocio y de marketing. Ninguna de ellas es descartable. Son importantes. Si en algún momento van a desarrollar su propio negocio, piensen en todo en un global. ¿De acuerdo? Vale, cierro paréntesis. Entonces, tenemos a COVID-flu y luego MasterMood. MasterMood es un kit que sería muy chido, la verdad, me gusta mucho, para discriminar entre variantes. Luego voy a hablar de él, entonces lo dejo aquí. Ok, entonces, bueno, estamos trabajando ahí en COVID, si va bien, bien, mucha chamba, mucha chamba, pero como emprendedores hay que pensar que, y ojalá llegue antes de lo que parece que todavía no acaba nunca esta pandemia, pero va a acabar, ¿de acuerdo? Va a acabar o por lo menos va a ser diferente que va a modular y necesitamos tener algo, algo que ofrecer y seguir trabajando en algo. Octavio podía haber dicho, oye, yo ya tengo mi Afore, ¿no? Es lo que ya he cubierto como para mi guardadillo con esto que ya, yo creo que ya, no, bueno, la cuestión es, tengo aquí una idea en desarrollo, tengo una gente trabajando aquí y bueno, pues la cuestión es reinvertir, reinvertir, en un momento en el que dices, todavía estamos en emergencia, porque llegará lo siguiente, ¿de acuerdo? No estuvimos parados en ningún momento, aparte de lo de COVID, hemos trabajado durante este tiempo otros kits o otras soluciones de diagnóstico, tanto en salud humana como en otras áreas, como agro y salud animal. En el caso de salud humana, por ejemplo, hemos desarrollado y propuesto kits para diagnósticos de otras cosas que existen, por ejemplo, tika, dengue y chikungunya, son enfermedades que a lo mejor ahora, pues simplemente no tienen tanta notoriedad por las circunstancias, pero pues que están ahí y cíclicamente hace, no sé, fue hace un par de años el tema de dengue, pues también en algunos estados, dos años no, ya somos más viejos, más años ya, antes de pandemia, dengue estaba ahí y sigue siendo un problema, ¿de acuerdo? Entonces, este kit responde a las necesidades de diagnóstico de otras cosas que también van a estar, ¿de acuerdo? tenemos OmegaPlex que es para detección de genotipos de VPH o VPH como le digan, ¿qué? marcados que son un virus que está relacionado con el cáncer uterino, cervicouterino, entonces es algo que va a necesitarse y siempre va a estar ahí y tenemos que responder a cosas que salen pero ya, no sé, supongo que sí, están al tanto de la viruela símica, ¿sí? ¿Han oído hablar de ella? Por favor, no como leí en la noticia la viruela sísmica, ¿no? Que lo que piensa dice, un terremoto y encima te cae una viruela, ¿no? Ya debe ser lo peor, ¿no? ¿Ok? Símica, del mono. Bueno, pues nosotros hemos desarrollado en tiempo también récord, ¿ok? Un kit para detección de esa viruela, ¿no? De esos casos posibles de viruela que se está utilizando hasta ahí, ¿vale? Y ya se está utilizando, ¿vale? Para hacer ese seguimiento y esa vigilante. Dentro del área de agro, pues también, pues otras cosas, pues virus tanto para animales, por ejemplo, para aves, ¿no? Hemos visto y más últimamente estamos viendo lo que es las circunstancias en la que saltan, ¿no? Por mutaciones, diferentes mutaciones, enfermedades que son, o virus que son, pertenecen a una especie y de pronto saltan a otra y nos han llegado a nosotros, ¿verdad? Pues también una forma de vigilancia y de poder, aparte de la problemática que supone para la producción, en este caso, de aves, de pollos, ¿no? Pues también es un método de vigilancia, ¿no? El disponer de herramientas de diagnóstico y de control de ciertos virus, como este de Newcastle o la influenza aviar. Tenemos cosas como más curiosas, vector. ¿Por qué? ¿Por qué pongo vector? Si leen es pica, dengue y chikungunya. Pues bueno, pues es aedes, ¿no? Bueno, no, pero no es aedes para detectar en humanos, sino para detectar en moscos o mosquitos, como quieran. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, aquí lo que podemos hacer es vigilancia, pero de tipo entomológico. Saber las poblaciones de mosquitos que estamos teniendo si son portadoras. Saben que hay iniciativas de, pues, liberación de moscos también o transformados genéticamente para que, bueno, hay distintos desarrollos que están en marcha para poder limitar el desarrollo de mosquitos en general o de mosquitos que porten estos virus que nos van a acabar infectando a nosotros. Entonces, es un kit que también nos permite, tenemos otro, riquetsia, engarrapatas, o sea, es decir, también el vector es importante monitorearlo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? A lo mejor no hay que comentar que todo esto es un kit de investigación, ¿no? Sí, claro. Es como que, ah, mira, está cerrando que no existe el virus. Sí, sí, no, no, evidentemente, todo esto, por esto se apostó y es una de las cuestiones de por qué una decisión estratégica se puede llevar a un sitio o a otro. Como han visto, el departamento de I+.D no se creó en 2020. El departamento de I+.D, bueno, creado ya existía, pero no se potenció o no se apostó por el departamento de I+.D de Grupo T en 2020, cuando estaba la pandemia. Se apostó en 2018. ¿Eso qué hizo? Bueno, pues que todo el grupo de trabajo y también, no solo el departamento de I+.D, porque eso lo tiene que ir acompañado de otras áreas, desde administrativas, de marketing, de negocio, de todo. Digamos, la empresa se estaba preparando para, estaba desarrollando y estaba preparándose para poder responder a la necesidad de generar desarrollos que fueran casi inmediatos. Entonces, ese entrenamiento es lo que hizo y lo que hace hoy en día, pues que podamos responder tan pronto a una necesidad. La viruela símica tiene dos días, como aquí el que dice. ¿Vale? Y ya tenemos el kit ahí. Ya está, y ya se está usando. Eso es gracias, pues, a un trabajo, a una experiencia que se va adquiriendo y a una apuesta, porque, como decíamos, el dinero que pudiera generar esto, pues, que yo sepa, Octavio no tiene una mansión, no me ha invitado, si tiene, si tiene, gran parte se reinvierte en la posibilidad de hacer desarrollos. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces, es importante. Y emprendimiento hacia donde vamos. Es la manera de crecer. Y, bueno, dentro de, pues, más cosas, pues, de food safety, también, para detección de patógenos en alimentos, etcétera. Bueno, entonces, son ejemplos de, bueno, pues, desarrollos y cómo surgen y por qué surgen, ¿no? es importante. A ver. Ahí está. Ah, bueno. Volvemos. Ahora les voy a presentar, creo que son cuatro ejemplos, de un desarrollo de cómo surge, cómo se genera y qué impacto tiene. ¿Verdad? Para que vean. Este es, bueno, antes de nada, este es MasterMood, el Kierk MasterMood. No sé si recuerdan al principio de la, bueno, no al principio exactamente de la pandemia, pero al poco de la pandemia empiezan a surgir las variantes, ¿verdad? Y al principio se nombraban como de una región, normalmente, donde se había detectado, donde se había proliferado, entonces hablábamos de la variante británica, de la variante india, de, bueno, esto tuvo su apartado polémico, ¿no? Porque, bueno, eso de estigmatizar un país, había otros países que casi, casi exigían, no, no, este es el mío, yo también quiero mi variante, ¿no? Pero en este caso, en este caso, bueno, pues lo que hizo la OMS es, bueno, no le ponemos nombres de lugares para que no haya susceptibilidad de ningún tipo, le ponemos letras, letras del alfabeto griego. Entonces, sí que habrán oído hablar, ¿no?, de, ah, la variante alfa, la variante beta, la delta, lambda, mu, etcétera, etcétera. Bueno, en eso sí estamos. Ok, ¿por qué es importante poder distinguir las variantes? Yo no soy epidemiólogo, ¿eh? Pero, bueno, algo básico que podemos entender todos. Bueno, porque tiene una implicación clínica. El que sea una variante u otra, se vio, pues, que tenía importancia en cuál era su dispersión, cuáles eran los efectos que estaban viéndose en los pacientes que sufrían el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, y también cómo estaba haciendo el movimiento de, pues, de la dispersión del virus, ¿de acuerdo? Y de la enfermedad en general, ya resumido al final. Entonces, es importante. Entonces, ¿cómo se distingue una variante de otra? Bueno, pues, por su secuencia. Y para su secuencia, ¿qué hay que hacer? Secuenciar. Entonces, lo que ocurre es que secuenciar, secuenciar el genoma del virus, pues, tiene unas características. Primero, pues, que para secuenciar no puedes, el número de muestras que puedes procesar de una vez, pues, es bajo, ¿ok? Bueno, manejar con un montón de muestras a la vez, es un proceso relativamente lento, o sea, no es inmediato, no es como una prueba de diagnóstico, y requiere de un equipo y de un personal, de unas herramientas bioinformáticas, pues, relativamente potente. O sea, lleva su tiempito, ¿no?, al realizarlo. Entonces, ¿por qué surge entonces qué es MasterMood? Bueno, MasterMood es un kit que lo que propone es facilitar ese screening de variantes, pero en este caso mediante QPCR, mediante la técnica de QPCR, la que ocupaba los kits que hemos visto hasta ahora, mediante la detección de mutaciones puntuales que sean características, se han visto, son características de una variante y que las distingue de otras, ¿de acuerdo? Entonces, saltamos de lo que es tener que secuenciar todo a, bueno, buscamos, elegimos una serie de mutaciones que vemos que nos van a permitir distinguir entre una variante y otra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Bueno, pues, una QPCR es más barata que una secuenciación y yo puedo procesar muchas más muestras a la vez y en poco tiempo. O sea, en el resultado de un par de horas yo puedo tener una, pues, es una detección, si quieren preliminar, ¿vale? Pues, después se confirma, luego se puede confirmar por secuenciación, pero preliminar de con qué es lo que tenemos entre manos. Entonces, ayuda a los investigadores, pero también ayuda al sistema de salud a saber qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y, pues, más barato y, pues, en el tiempo de un sistema de diagnóstico, en un par de horas podemos saber qué es lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí, en este caso, está, esta curva, esto es una curva de amplificación, es lo que se ve, es lo que te da el equipo, ¿no? Cuando corres el kit y en esta muestra lo que vemos, lo que estamos detectando son dos mutaciones, ¿de acuerdo? Son dos mutaciones en el gen S del virus de SARS-CoV-2 que lo que provocan es una mutación que provoca un cambio de aminoácido en la posición, en este caso, la posición 452, que provoca un cambio de leucina a arginina, ¿de acuerdo? Y aquí detectamos otra mutación que produce otro cambio de aminoácido. Bueno, estos dos cambios, de treonina, en este caso, de treonina a lisina. Sí, doctora, estoy bien, ¿no?, con las aminoácidos. Ok, entonces, esas dos mutaciones sabemos que son características de la variante delta, ¿de acuerdo? Y la distingue de otras variantes. Entonces, este es un caso de delta. Podemos ver, entonces, utilizamos muestras que ya estaban diagnosticadas como COVID, pero queremos saber cuáles son, pues le aplicas el kit MasterMud, se llama así, y podemos decir, pues, tentativamente qué variante es la que estamos manejando. ¿Sí? Ok. Hubo, pues, usuarios que nos decían, no, pero es que, no tengo muy claro, pues, es que tengo esta y esta variante, entonces es la otra, es que no entiendo muy bien el inserto. Bueno, pues aquí, una necesidad, ¿verdad?, que se está creando. Junto con el departamento de informática, subimos una página web, se llama variantescoronavirus.com, de donde uno puede ver, pues, a ver, necesito, quiero diagnosticar o quiero trabajar con la variante delta, ¿qué mutaciones son las que tiene? Ah, pues, esta, esta y esta, la puedo ver. O, me ha aparecido en mi resultado estas mutaciones, esta, esta y esta. Entonces, decir, ah, pues, entonces es la variante la que sea. Entonces, bueno, pues es un servicio que también estamos ofreciendo que se puede consultar a partir de la página web. ¿De acuerdo? Una necesidad, una respuesta que estamos ofreciendo de diagnóstico. ¿De acuerdo? No hay otra cosa, me parece que, ¿sí? Que ya fueron muy rastro, ya no tienen que alinear la identidad, la comunicación, o sea, en el tema, pero bueno, luego hay una carrera, la tecnología, la tecnología, el modelo, pero, luego, me imagino que todos los existen, los existen, los existen, los existen, los existen, los existen, los existen. No, 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 no. No, 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 no. Incluso a veces hemos dado capacitaciones de cosas que ni siquiera eran nuestras, pero nos dicen, oye, ¿me puedes ayudar y apoyar en esto? Es que no sé muy bien cómo interpretarlo. Sí, claro, por supuesto. En nuestro interés y en nuestra misión es poder ofrecer un servicio, ¿de acuerdo? Que eventualmente en algún momento puede repercutir en nosotros positivamente. Pues sí, cuanto más gente haga ciencia, haga trabajo de tipo científico, pues sí, también nosotros vamos a participar de eso. Bueno, no es ningún... Ok. 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 el CT llamado CT es poder decir qué tenía en la muestra al principio. No lo que tengo aquí en este punto como tal, sino que nos permite es diagnosticar la muestra que estoy procesando, la que todavía no se amplificó, cuántas partículas, en este caso, por ejemplo, virales, tenía yo al principio. Una muestra que tuviera una concentración de partículas virales muy alta, digamos, amplificaría, o sea, la curva parecería antes que una muestra que tiene menor número de partículas, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que se llama, lo que llamamos el CT. ¿Qué CT es? Es cómo se maneja en diagnóstico. Bueno, pues si el CT es bajo, bajo en el sentido de que está antes, es un 20, 23, tenemos mucha carga, por ejemplo, si estamos hablando de virus, mucha carga viral. Si el CT es tardío, pues decir, ah, pues está, tiene menos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues saber en qué momento está. Si alguien tiene un CT bajo, es decir, tiene mucha carga, pues está enfermo, enfermo. También se maneja el hecho de, ah, es un CT tardío. Habrá que pensar si está de salida o si está de entrada. Ah, bueno, pues vamos a programar otra prueba dentro de, no sé, cuatro días, a ver si ha subido o si está de bajada. ¿No? Cosas así. Es así que tiene una implicación clínica y nos ayuda a saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? So far so good, que dicen los anglosajones. ¿Bien? Ok. ¿Qué creen? ¿Que esto es más o menos complejo o es sencillo de desarrollar? Tiene su complejidad. Es bastante complejo. ¿De acuerdo? Una de las cosas que podemos estar más orgulloso es precisamente de este departamento de Imad. Este kit, el primer kit de MasterMood, quizá no tienen ustedes la referencia de tiempo, pero mis compañeros lo desarrollaron en un tiempo realmente, o sea, estamos hablando que en cinco semanas tenían el kit montado. Y es un kit realmente muy complejo. Entonces ahí estuvieron, bueno, desde Mauricio Díaz, Rocío Sánchez, Bayron Galindo, ¿quién me dejó? Mauricio, Bayron, ah, y Antonio Venancio, sobre todo ellos, más otra gente de la empresa, pues pudieron desarrollar ese kit, que es muy bueno. Es complejo y técnicamente es muy resolutivo. Es una buena solución desde el punto de vista científico. Una solución elegante, realmente. ¿Por qué? Es importante, es importante, es lo que claro, hay que decirles, ¿le va a pedir para acentuar esto? ¿O guardarlo como un secreto para que no alguien lo acentara? ¿Y no se le fuera a poder aclarar? Y pues no, no fue el caso. O sea, la idea, en cuanto estuvo ese kit, se mandó, se mandó a probar, a que la gente lo probara. O sea, se hizo donación de pruebas, más de 2.000 pruebas se donaron por ahí, o sea, realmente, porque el interés era, oye, esto es útil, es bueno, es útil, úsenlo, úsenlo, está aquí. Y luego, otra característica, si recuerdan, hemos hablado de, ah, pues empezamos con alfa, beta, gamma, delta, no sé, todo, ¿no? Epsilon, gamma, bla, 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 todas. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que mis compañeros también, de pronto, aprendían el noticiero y era, y aparece una nueva variante. Ah, bueno, ah, sí, pero eso significa que había que actualizar esto. O sea, este kit hoy en día está en constante actualización. Y supone, vale, ya tenemos gran parte del trabajo al saber cómo trabajarlo, cómo desarrollarlo, ya es cuestión de, bueno, pues vamos a modificar, cambiar, añadir, quitar, pero eso sigue ahí y se sigue trabajando, ¿de acuerdo? Y es un producto que está en constante actualización. Entonces, no se acaba muchas veces solo con el, ya tengo el producto, también tienes una responsabilidad, ah, ya hice el kit, toma, te vendo el kit. Sí, pero en realidad ya las variantes que hay, pues predominantes, no las va a detectar, porque no, o sea, no las vas a distinguir. No, claro, entonces hay que responder, hay que seguir trabajando, y hay que aplicar tecnología, hay que aplicar, pues, negocio, invertir, y hay que aplicar marketing para mostrar, oye, ahora ya tenemos la variante de tal a tal. O, bueno, ahora sacamos un módulo, pues, confirmatorio para, pues, de las Omicron, ¿no? Como hay ahora y un montón, pues, un módulo específico para distinguir entre las distintas Omicron, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más o menos para que vean que no es trabajo así como cualquier cosa. Y, bueno, pues, no es que sea patentable, pero sí que es publicable, evidentemente. Entonces, ahí han surgido un par de publicaciones, también en colaboración con la Universidad de Guadalajara, e incluso la actualización de un sistema de, como el algoritmo de cómo vigilar, de vigilancia respecto a las variantes, utilizando esta técnica de QPCR o de PCR tiempo real como parte de ese diagnóstico, ¿no? Y de esa discriminación entre variantes. Entonces, realmente sí que es un trabajo muy interesante, muy productivo, que tiene una finalidad comercial. Es una empresa, o sea, tiene que tener una finalidad de negocio comercial, y yo siempre tengo ilusión de que me paguen el sueldo cada mes, y, pues, tiene que venir de algún sitio, pero también es conocimiento científico que se comparte. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien de tiempo? No, no sé. A ver. Las siguientes creo que seré más breve. Ok. Esta es Lucy. Ella no. Esta es Lucy. Lucy, ¿quién es? No me voy a extender mucho porque justo el año pasado, ¿no? Es cuando lo presenté precisamente aquí en los talleres de Ciencia Viva. No sé si estaban. Bueno, Lucy es una respuesta de un equipo de diagnóstico que es necesario, pero la idea es, no vamos a llevar las muestras al laboratorio, o mandar las muestras al laboratorio, a veces es cansado, o lleva tiempo, o demás, sino vamos a intentar llevar el laboratorio al campo. Al campo o al lugar, en vez de llevar las muestras a un laboratorio, llegamos al laboratorio donde están las muestras. Y fruto de esto, pues, surge, surge Lucy. Lucy es una estación de diagnóstico portátil. Es un mini laboratorio, en el cual nosotros podemos procesar muestras para extraer ácidos nucleicos, perdón, para extraer ácidos nucleicos, y luego correrlos en un ensayo de detección mediante PCR. Entonces, Lucy consta de científica, un termobloque y un termociclador tiempo real. Todo eso conectado a una computadora para poder realizar un ensayo de diagnóstico en campo. Yo les digo, el año pasado, ¿qué fue el año pasado, no? Presenté Lucy como una plataforma para el monitoreo de suelos, de la riqueza de suelos. Y ver patógenos, y estaba combinado con otras cosas que también hemos desarrollado, con otros proyectos que ahora no vienen al caso. Entonces, por eso digo que no me interesa. Pero bueno, es otra necesidad de, oye, vamos a intentar hacer un diagnóstico que sea rápido, porque ya lo hacemos in situ. Por ejemplo, y este es el caso, este fue en un congreso, donde se está utilizando Lucy para monitorear, pues, el hecho de los asistentes que puedan tener o no COVID. ¿De acuerdo? Entonces, pues, simplemente un tiempo antes se recolectaban las muestras, se procesaban y se decían, no, está todo bien. Podemos, en aquel momento, no sé si quitarse las mascarillas, no sé si llegan a tanto, pero bueno, podemos ir con cierta tranquilidad o qué es lo que está pasando. Entonces, sí que es útil. Respondemos a una necesidad que existe. Un equipo que pueda ir, en este caso, a campo o a un lugar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Este desarrollo, si se fijan, pues, aquí hay ingeniería metida. El departamento de ingeniería está por algo. ¿Ok? Y el departamento de ingeniería, en un momento dado, pues, pidió, pues, unas impresoras o impresoras de 3D, impresoras 3D. Bueno, ¿para qué querrán las impresoras 3D? Bueno, pues, toda esta Lucy está en impresión 3D. ¿Qué hace la impresora 3D? Nos abarata también el hecho y nos facilita el hecho de poder producir ciertas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, todo tiene que ser una apuesta. Bueno, pues, una apuesta que se traduzca en un producto. ¿Bien? Y que tenga, pues, su marketing también. Ya les digo. No sé cómo se llama la analista, pero... Ok, ¿qué más cosas tenemos? ¿Le dimos a otra cosa? ¿Le vuelvo a dar? ¿Le vuelvo a dar? A ver... Sí, perdonen. Según yo... ¿Apagó ahí? Bueno. ¿Cómo ven hasta ahora? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Adelante. Ok. No, los controles de calidad son insalubables. O sea, los tienes que realizar sí o sí. O sea, el tiempo encima, ahí lo que implica es que mis compañeros... Y en este caso, por ejemplo, en el primer Master Mood, estuvimos trabajando todos. Yo no soy del área de salud humana. Mis compañeros de agro, mis compañeros de otro sitio, estuvimos ahí trabajando. Para toda la parte del desarrollo, de la estandarización, de la validación de todos los productos. Y estuvimos trabajando ahí días y noches para poder presentar en tiempo y forma. O sea, lo que es los controles de calidad, o sea, realmente el desarrollo de un producto, desde la idea, o en este caso de un kit, desde la idea, el hecho de tener que analizar, bueno, cuál van a ser mis dianas, toda la parte bioinformática para, bueno, pues seleccionar los genes, los oligos que voy a utilizar, las ondas, cómo los voy a marcar, etcétera, más la producción, que también, más toda la parte de estandarización, de validación con muestras y demás, todo eso siempre es, hay que hacer. Ok, ya les digo, yo soy de la parte de agro, no tanto de ahí, pero bueno, el INDE, saben que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, ok, y es el que hace evaluaciones de los kits. Yo propongo, mira, tengo este kit para poder hacer diagnóstico, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es el INDE, pero el INDE va después de que nosotros ya hemos tenido que hacer todo lo que me estás comentando, si yo ya lo tengo que hacer todo. Entonces, una vez ya lo tengo hecho todo, me refiero que ya he comprobado, he comprobado con todo, con muestras, que todo funciona, y que yo digo, yo lo tengo que enfrentar a alguien que diga, bueno, vamos a ver ahora, a usarlo en otras condiciones, en otro sitio, y ver que responde, como tú dices, que responde, que funciona. Y eso lo hace el INDE, en este caso. No, no, claro que sí. Y por ejemplo, una de las cosas, volvemos, marketing, no sé, tengo hoy un marketing, pero por ejemplo, tienes que hacer un desarrollo, un inserto, donde expliques cómo tiene que funcionar el kit. Y eso es lo que tú mandas a un laboratorio, en este caso, a INDE, o a quien sea que lo va a evaluar, o a cualquier usuario. Entonces, eso tiene que estar lo suficientemente bien explicado para que hagan exactamente lo que se supone que tienen que hacer y no lo dejemos a interpretación, y que puedan interpretar los resultados. Ah, lo que veo aquí significa que todo un conjunto. Entonces, lo que tú me dices, ¿qué pasa cuando está surgida de tiempo? Pues que le dedicas más horas. Porque el trabajo tiene que ser el mismo. No te saltas nada. No te puedes saltar cosas. Porque si no, no tendría ni la calidad, ni podría estar con los estándares. Los kits que nosotros presentamos, pues algunos están avalados por INDE, pero nosotros también tenemos el certificado de buenas prácticas de fabricación de COFEPRIS. Que eso va avalado de todo un sistema de gestión de calidad que nos lleva a... Sí, calidad nos dice, no, esto no pasa. Mira las gráficas y... Pues, va, sigue. Sigue así. Entonces, lleva un aval detrás. Por eso también, digamos, todos los sistemas de gestión de calidad que nosotros seguimos, igual que los que pueda haber aquí, pues esos son los que te avalan que lo que estás haciendo precisamente está bien. O sea, no es que sea un incórdio, sino que te das una garantía. A ti como empresa, que lo que estás... El producto está bien. Y como usuario, que lo que nosotros estamos presentando tiene la calidad que debe. Más horas. Tu resumen, más horas. Sí. ¿Cuántas muestras está en la visita de este tipo? ¿Qué porcentaje es el riesgo de que el resultado tiene un inciso que el resultado tiene un inciso que el resultado tiene un inciso? ¿Qué porcentaje es la probabilidad de...? Ok. Vale. Lo que tenemos que hacer, o sea, el equipo, digamos, y las pruebas que nosotros podemos presentar, está preparado, o tiene que estar preparado, para poder trabajar como proceso, si el proceso de trabajo está bien, se garantiza el resultado. Pero eso en laboratorio aquí, o en cualquier tipo de laboratorio. Tú tienes que garantizar que estás trabajando bajo proceso. Entonces, la manera de trabajar bajo proceso, en este caso, que es in situ, bueno, pues, primero tengo que trabajar de una manera, la muestra, tengo que tener el kit, si es lo que voy a estar, tiene que estar en otro lugar, tengo que limpiar la zona, tengo que limpiar, etcétera, etcétera. Vale, tu primera pregunta de cuántas muestras... Bueno, Lucy, esta versión de Lucy, trabaja para detectar de una vez ocho posiciones, ocho muestras. Lo que hacemos con Lucy, o una de las cosas que hacemos, es trabajarla por pools. Lo que hemos visto es que muchas de las pruebas podemos hacer es combinar lo que es las muestras y hacer una única detección. Si un pool sale con una muestra, o sea, aparece una amplificación con una presencia de lo que estamos diagnosticando, pues se puede analizar luego individualmente. Pero es una manera muy rápida, precisamente, por ejemplo, trabajar para situaciones como las que tenemos una gran población de gente. En vez de hacerlo individualmente, lo ponemos por pool. Entonces, es una de las cuestiones. ¿Te he respondido a todo, que ya me he perdido? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Algo más? Yo tengo un control negativo, efectivamente. ¿Sí? Ok. Ok. Este es Apolo, que antes no les he querido hablar de él. Ok, Apolo. Si quieren, le cuento la historia de Apolo, ahora que no me oye mi jefe. Porque llegó un día el jefe y dijo, me he pensado que estaría bien que compráramos un auto, un carro, pues cuando tienen que ir a moverse a distintos sitios y demás, ni más de, y tienen que ver a usuarios, pues compramos un carro, hacemos la inversión en un carro. Todos muy contentos. Luego llegó y dijo, bueno, he pensado que en vez de un carro, como a veces tienen que llevar muestras y trasladar material, pues vamos a pensar en una camioneta. A lo mejor sobre todo la gente de agro que tenéis ahí. Yo ya me vi en la Ford Lobo, de verdad, o sea, con mi sombrero, mis botas, ya todo lo que da. Muy poquito tiempo después, antes de que la ilusión llegara más, dijo, no, yo creo que vamos a apostar por un laboratorio. He estado, venía de un viaje y tal, y dice, pues he estado viendo, me estaban hablando de situaciones de comunidades en las cuales, pues que es difícil de acceso y en las que para hacer diagnóstico de lo que necesiten, ya sea para campo o sea para salud humana, pues se dificulta el hecho de, pues que tener que mandar las muestras o que vaya personal, etcétera, etcétera. Entonces, una propuesta es, vamos a apostar por hacer un laboratorio móvil. Y así pues, y es, pues diseñen. Ok. Y bueno, pues no fue un departamento de diseño gráfico, sino que estuvimos nosotros mismos diciendo que necesitamos nosotros en un laboratorio, como si fuera un laboratorio mínimo viable, pero que además va a ir montado en un vehículo. Bueno, pues este es Apolo. Apolo, como ven, es un camioncito con una caja. ¿De acuerdo? Esta es, digamos, desde esta puerta de aquí, pues es la visión. Entonces, no se ve muy bien en la imagen, pero aquí tenemos desde un robot, dos robots de extracción, tenemos una centrífuga, aquí no sé si está, pero yo sé que están ahí otras dos minicentrífugas. Y esto es un área para extracción. Luego hay un área aquí, más o menos a esta altura, con una puerta separada, porque trabajamos por procesos, donde lo que se hace es, bueno, montar la reacción, el área. y además aquí tenemos otra parte separada donde se hace la toma de muestras. Y está separada, como debe ser en un laboratorio, la toma de muestras donde van a entrar las personas o van a entrar las muestras vegetales, o lo que tenga, está separada el laboratorio para garantizar que no haya contaminación. Entonces, todo eso, digamos que es como un minilaboratorio, ¿no? con todos sus procesos, todo su sistema de calidad que tiene, todo eso está montado aquí. Bueno, aquí y ahí. Y, pues, el laboratorio está quedado, ¡pum! Pandemia. ¿Qué hacemos? Pues, ala, laboratorio, se fue a Cancún primero, ahora está en Guadalajara, creo, en Tlajomunco, no sé, en alguna, en alguna, a diagnosticar, en este caso COVID o cualquier otro tipo de muestra. ¿De acuerdo? Lo que iba a ser en principio un, bueno, uno facilitarnos la vida, pues, no solo ahora, pues, facilita la vida, no a nosotros, sino a los que, también tener un efecto, un facilitador de un diagnóstico de la sociedad, ¿ok? El poder tener un equipo que vaya de un sitio a otro. ¿De acuerdo? Pues, es otra idea de, bueno, alimento, cómo invertir, etcétera. ¿Dudas, preguntas? Sí. Ajá. Ok. Lo que tenemos, bueno, no son tan sencillos, precisamente, los equipos y lo que tuvimos que hacer primero es todo el sistema de validación. Dentro del sistema de gestión de calidad, tú tienes que validar que los equipos en los sistemas, o sea, por ejemplo, termociclador y demás, tienen como un sistema para que no haya tanta vibración. ¿De acuerdo? Pero nosotros tuvimos que validar eso, precisamente, que no haya una descalibre, que no se descalibre. Y tenemos que hacer pruebas y dentro de esa validación, pues, está, bueno, pues, cada cierto tiempo se calibra de nuevo el equipo, a lo mejor de forma más que en un laboratorio estacionario. En un laboratorio móvil tenemos que hacer estas pruebas. Perfecto. A ver, ¿alguna más pregunta? ¿Preguntamos de Apolo? Apolo, nombre, marketing, no sé, hablen con él. Ok, y este es el último que les quería presentar. Como, no sé si han estado atentos a la, a la práctica, pero hablaba de, bueno, con colaboración con, hemos estado con la Universidad de Guadalajara, con otras entidades y tal. También, surgió la oportunidad de a qué llegamos y a qué no llegamos. Nosotros sabemos hacer un montón de cosas y como, dentro de lo que es la oferta de diagnóstico, porque ya no solo nos pedían el hecho de, ah, tienes un equipo, tal y cual, sino, vosotros ofrecéis servicio y, pues, sí, digo, momento que nos planamos, bien, vamos a ofrecer servicios de diagnóstico. ya que hemos generado ya que hemos generado todas estas herramientas para que otros las usen, o sea, a lo mejor no tenemos todas las técnicas o todas las pruebas, pero podemos generar, podemos crear una red de apoyo de laboratorios, asociarnos con otros laboratorios para poder ofrecer servicios. Entonces, ahí surge lo que es REDI. REDI es la red de apoyo diagnóstico y detección inmediato. ¿Verdad? Ok. Y, bueno, nosotros tenemos dos de estos laboratorios de REDI, uno los tenemos en Guadalajara y otro está en Ciudad de México, donde están implementados con equipos de diagnóstico en Ciudad de México. en Ciudad de México. Muy bien, no les voy a cantar. Entonces, teníamos, estamos hablando de REDI, entonces, ofrecer posibilidad de servicios de diagnóstico, donde ofrecemos pues tanto PCR de tiempo real, podemos ofrecer servicios de secuenciación y otro tipo de técnicas de diagnóstico. ¿De acuerdo? Y para eso, pues nos apoyamos en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros tenemos y también otros laboratorios a los cuales nosotros podemos, nos hemos asociado con ellos. Ok, eso es REDI. Otra iniciativa, ¿no? Cómo poder llegar a más. Sumando, Proyectos, ¿no? Proyectos, que tengan pues un beneficio Sladen, lo de traslacional, el conocimiento y las técnicas científicas a la sociedad y a los usuarios finales. Entonces, ahí tenemos pues desde la posibilidad de vincular, de establecer, poner en contacto, de facilitar el desarrollo de proyectos, de escalamiento de proyectos, aprovechando las entidades privadas que formamos parte también o que estamos vinculadas con el instituto para desarrollar estas, pues estas técnicas, estos diagnósticos. Ahí, bueno, está muy pequeño, yo creo que de ahí ni lo ven, ni lo veo yo, pero básicamente es lo mismo. La idea también es la apuesta por la promoción del talento científico joven. Entonces, ustedes son candidatos ya desde este momento. a participar, a conocer y aprovechar también pues las posibilidades que este instituto les pueda ofrecer para continuar pues desde una carrera científica y continuar con desarrollos científicos que tengan una proyección social. ¿De acuerdo? Trabajamos distintas áreas precisamente. Trabajamos áreas desde pues salud humana, como estamos viendo, por supuesto, todo el tema de COVID, de estudio de variantes, más cosas, cualquier cosa se puede hacer, desde, pues no sé, salud de tipo sexual, pues desde BPH, etcétera, vigilancia de tipo pues entomológico. hay varios científicos o se ha invitado a un montón de científicos que suman parte de aquí mismo la doctora Almedo forma parte de esta invitación y ha aceptado la vinculación o el poder colaborar y asesorar a lo que es este instituto para poder desarrollar esos proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí, por último, quería comentarles. Ok, bueno, de ahí ya tenemos una serie de publicaciones que han surgido ya pues de esta colaboración y de esta participación y bueno, antes de nada pues ITRA SIG creo que les van, no sé si él y Reina precisamente les va a mandar si están inscritos pues a lo mejor una encuesta o algo para que sepan en la que también pues le van a ofrecer también un poco pues encuesta para conocimiento de, bueno, pues cuáles son sus inquietudes y su experiencia y también pues para dar a conocer lo que es pues las posibilidades que tiene. Si quieren escanear ahí, ahí tenemos, nos pueden seguir en Facebook. En Facebook creo que somos ITRA SIG ORG todo seguido sin punto ni nada. Cierro ITRA SIG ORG. En Instagram es ITRA SIG 21 y creo que en LinkedIn estamos también como, bueno, buscan ITRA SIG o institutos y ahí aparecemos también. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte pues ya está. Solo ahora ya las preguntas que tengan o que quieran hacerme. Chicos, en línea recuerden levantar su mano para que hacemos la palabra. Si hay alguna duda por ahí. Y los chicos que nos no sé ya levantaron un par de manos. Aquí bien levantado la mano. Sí, les pasamos. Perfecto. Gracias. Gracias. Mi pregunta, bueno, no sé si me la puedo responder. va relacionada con cómo inicias un emprendimiento y dentro del área de biotecnología y más con una apuesta tan grande como la de ustedes donde pues van englobados muchos productos y servicios también. ¿Cómo convencen a un inversionista para que apueste en su idea? Ok. Bueno, pues como tú bien, ya presuponías, esa pregunta la debe responder Octavio, ¿no? Pues yo te diría así desde fuera, visto pues que la que tenés pues de arriba y mucho coraje porque en este caso es apostar por algo que en general y en todos los casos es difícil. Es llamar a muchas puertas, evidentemente. La empresa Grupo es 100% mexicana, no tenemos inversionistas extranjeros, ¿de acuerdo? El único extranjero creo que soy yo, es capital 100% mexicano y bueno, pues sí que ha habido pues tener que pues llamar, asociarse, promover, pero pues mucho trabajo, mucho moverse y demás en cualquier ámbito y en el ámbito de la biotecnología y en esto que era el tema de los oligos pues todavía porque es la primera que empezó y como comentaba antes pues hay gente que desde como pensaban que no lo veían como mucho glamuroso o gente que de plano que decía no, en México no, eso no va a funcionar, pues también es querer en tu idea, apostar y trabajar y como han visto pues también aprovechar desde pues las oportunidades y tener esa capacidad de visión de pensar oye pues quien iba a pensar no sé el carrito de pronto tenemos un laboratorio bueno pues eso es pensar y eso es dinero claro que ponerle no cuesta lo mismo un march que no pues un camión de estos evidentemente es apostar por algo más o sea vamos a invertir en esto porque creemos que tiene futuro entonces pues es una combinación de todo entiendo que de tener buenas ideas de tener el conocimiento técnico evidentemente pues si falta cierto conocimiento técnico en alguna de las áreas yo no digo que en todas pues idealmente en todas pero técnico científico en negocio en marketing para poder desarrollar esta en este caso esta esta profesional te tendría que contestar Octavia efectivamente gracias bueno igual sobre los productos biotecnológicos en general está muy regulado reglamentado muy difícil poder sacar aquí en México un producto biotecnológico o algo relacionado así ok más que yo diría más que difícil o sea la reglamentación pues en todos sitios tiene que haber una reglamentación lo que sí que tienes que tener claro pues es cuál es tu producto debes conocer tu producto la reglamentación está ahí y lo que comentaba antes con tu compañera y pues sabes que tienes que tener un sistema de gestión de calidad y un sistema de calidad para ofrecer algo con un estándar de calidad que eso lo piden en cualquier lugar y en cualquier país entonces difícil bueno pues hay que cumplir una serie de trámites que llevan su tiempo ahora con la emergencia sanitaria pues hubo pues un montón de pruebas que digamos que tenían como pues una autorización pues temporal de emergencia y así es poco a poco me imagino que todo esto se irá regularizando pero pues tienes que presentar pues un montón de documentación un montón de pruebas etcétera etcétera y pues tener tu sistema lo suficientemente bien afianzado para que cuando vengan las entidades o lo evalúen las entidades que están para eso para velar por el funcionamiento de lo que se está ofreciendo sobre todo en temas de salud humana pero en todos pues que tú estés a la altura y que tus productos o lo que tú ofreces tenga esa pueda pasar esa evaluación ese criterio entonces realmente es trabajo previo más que el hecho de si está difícil que te lo evalúen gracias hola me surgió la duda de si en esta empresa hacen pues soluciones y moléculas cada una de estas soluciones o moléculas lo hace capital humano o ya hay métodos de automatización ok a ver intento por ejemplo si hablamos de los insumos tipo oligos ok pues hay un existen unos equipos se llaman sintetizadores ok que nosotros vamos añadiendo digamos las distintas bases que conforman la secuencia genética entonces se programa o sea pero claro evidentemente está ahí el capital humano pues primero que tuvo que estandarizar todo eso ahí pues el líder de todo ese proyecto es bueno Mauricio Díaz es el que puso a punto todas las técnicas que se utilizan en el laboratorio de T4 Oligo y luego brincó es nuestro gerente de más de Engines to Life o sea que es yo creo que es el que sabe de toda la empresa junto con Octavio el que más sabe es él entonces bueno pues necesitas evidentemente cierta parte automatizada así como cualquier proceso entonces en el caso de Oligos pues sí hay los equipos en el caso de los kits igual puedes tener tienes toda la parte de desarrollo es humano toda la parte de I más D digamos es pues sí es trabajo de pipeteo bueno lo mismo que hacen ustedes en Poyata por decirlo así y luego cuando ya vas a escalar ciertos productos entonces es cuando pueden entrar a la parte de automatización por ejemplo un robot que haga un ensamble la parte de escalamiento donde ya entrar gracias pues muchas gracias por la plática quería preguntarle con cuántos con cuántos Apolo se llama cuentan y también no sé si nos podría hablar más sobre lo que dijo del reclutamiento de talentos algo así ok qué requisitos piden en qué consiste ok bueno Apolo ahora mismo nos llegó para uno digamos esta es la prueba de concepto pues tenemos un Apolo pero digamos la idea el vamos ya todo como funciona un Apolo pues ya está pero tenemos esa unidad de momento si es la posibilidad así pues puede negociar ver cómo se va tener ¿no? en vez de comprar la Forlobo pues compramos la Forlobo ¿de acuerdo? entonces es una y en cuanto al talento o lo que sea si lo que me estás preguntando es quién es formado parte de la empresa y son la parte de Mace pues te digo que ahí sí sobre todo en la parte de pues mira yo soy agrónomo carreras universitarias o las licenciaturas que hay aquí en México ¿no? con todos los términos pero pues hay de todo en la parte digamos de I más D pero también tenemos un sistema la que lideró prácticamente todo el desarrollo de MasterMood es licenciada y ya empezó de becaria de becaria en la empresa y o sea lo que es la titulación no es un requisito nunca lo ha sido eso sí sí es un requisito y pues la forma que tenemos de trabajar pues hay un proyecto y ahora lo vas a liderar tú y ya está ¿y tú quién eres? pues no sé yo soy de de marketing pero es que he tenido esta idea y que sería importante pues pues nos vamos a trabajar contigo y pues ahora ahí está no sé hay que tener este desarrollo y y es para agro y a lo mejor pues lo desarrollo yo y pues yo si soy doctor pues mira pues que si lo sé pero o sea va variando o sea lo que es la titulación o la creación en ese sentido pues no es la parte fundamental sí que es importante evidentemente esto no se hace uno me ha venido la idea es con trabajo y formándose lo que existe dentro de la empresa pues es la la promoción de la formación por eso también está en el instituto pero no pues para ayudar a aprovechar pues es no sé si hay en alguna pregunta en línea que no entonces ya está aquí pregunta perdón ¿cuánto tiempo les lleva el escalamiento de de los procesos y bueno qué tan seguido tienen el nuevo lanzamiento de un proyecto ok cuánto nos lleva el escalamiento depende de la prisa que haya o sea si yo te voy a decir no el para el lunes pues a ver cómo lo hacemos ¿no? no no ya llevan tanto tiempo a ver todo tiene o sea lo que comentaba con tu compañera no puedes dar saltos saltando cosas ¿de acuerdo? o sea casos excepcionales pues este yo que sé pues de master mood pues que obligó primero por la complejidad mucho trabajo estamos ahí pues dale ¿no? de madrugada y pues sí todo lleva su tiempo ¿no? pero bueno desde que sale la idea hasta que tienes el producto el producto digamos que sale desde Imasde y luego pasa a producción porque Jeans to Life y lo comentado ¿no? también hacemos manufactura con lo cual es digamos toda la parte de desarrollo y tú dices bueno pues este es el modelo digamos de Imasde como sale ¿no? ¿no? Gracias.